El 2 de julio de 1961, un tiro de escopeta puso fin a la vida agitada de Ernest Hemingway, el premio Nobel Norteamericano de 1954. Recordémoslo con estas semblanzas, la primera de ellas del español Enrique Vilamatas. La vida según Hemingway. Estoy viendo la fotografía de los desolados exteriores de una casa en Ketchum, Idaho, la última residencia de Hemingway, y me parece evidente que era una casa para matarse. Se diría que la atravesaba el viento de la nada y que había sido construida con la misma tristeza que al final de sus días sentía el escritor ante su gran fracaso, el intento de convertirse en su propio mito. La veo como una casa para matarse y muy extraña, ya que, paradójicamente, parece hecha con el estilo de la mejor prosa de su propietario. Esa prosa tersa y directa que enseñaba a asumir la vida en su totalidad para poder escribir sobre ella, la prosa extraordinaria de sus libros de relatos. A esa casa regresó Hemingway por última vez, a principios de 1961. Venía de un sanatorio y se había convertido en un hombre de cabello blanco, pálido, de miembros enflaquecidos. Cuatro años antes, en París, a García Márquez ya le había chocado, el único día de toda su vida en lo que lo vio, ese aire frágil y de abuelo prematuro que tenía el escritor, el máximo símbolo de este siglo del hombre de acción. Había cumplido 59 años y era enorme y demasiado visible, pero no daba la impresión de fortaleza brutal que sin duda él hubiera deseado, porque tenía las caderas estrechas y las piernas un poco escuálidas. Ese escritor, en estado terminal, cuyos héroes habían sido siempre duros, resistentes y muy elegantes en el sufrimiento, viajó del sanatorio a su casa de Ketchum a principios de 1961. Para animarlo, le recordaron que tenía que contribuir con una frase a un volumen que iba a ser entregado al recientemente investido presidente John Fitzgerald Kennedy. Pero un día entero de trabajo no lo condujo a nada y solo fue capaz de escribir «Ya no me sale nunca más». Hacía tiempo que lo sospechaba y ahora lo confirmaba. Estaba acabado. Más acabado incluso que Scott Fitzgerald cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, el barman del Ritz de París preguntó quién era ese Messier Fitzgerald por el que todo el mundo le preguntaba. La historia de ese hombre acabado, que había sido atractivo, vital, soldado y guerrillero, boxeador, cazador y pescador, gran bebedor, había comenzado 63 años antes en Walk Park, Illinois. Su padre, el doctor Clarence Edmonds Hemingway, le había enseñado a pescar, a manejar herramientas y armas, a cocinar carne de venado, mapache, ardilla, paloma silvestre, peces de lago. Pero le había enseñado también que nunca se debía matar por el placer de matar, una regla que su hijo olvidó cuando fue hombre. Hemingway se pasó la vida matando animales. El negativo de sus gloriosas fotografías de cazador de leones en Kenia es una patética y ridícula imagen en la que lo vemos con un rifle matando patos en Venecia. Para Vargas Llosa, cuando Hemingway iba a los toros, recorría las trincheras republicanas de España, mataba elefantes o caía ebrio, no era alguien entregado a la aventura o al placer, sino un hombre que satisfacía los caprichos de esa insaciable solitaria, el bicho de su vocación literaria. Porque para él, escribe Vargas Llosa, como para cualquier otro escritor, lo primero no era vivir, sino escribir. El propio Hemingway pareció confirmarlo cuando dijo, una vez que escribir se ha convertido en el vicio principal y el mayor placer, solo la muerte puede ponerle fin. Borges, en cambio, tenía otra teoría sobre Hemingway. Sostuvo que las experiencias del novelista como corresponsal de guerra en el cercano oriente y en España, y como cazador de leones en África, se reflejaban en su obra, pero que eso no significaba que las aventuras las hubiera buscado movido por fines literarios, sino porque le interesaban íntimamente. Borges dijo esto y añadió, En 1954, la Academia de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su exaltación de las virtudes más heroicas del hombre. Acosado por la incapacidad de seguir escribiendo y por la locura, se dio muerte al salir del sanatorio en 1961. Le dolía haber dedicado su vida a aventuras físicas y no al solo y puro ejercicio de la inteligencia. Hemingway se dio muerte en esa casa que recordaba su mejor prosa, la de sus tensos cuentos breves. Pero había pasado mucho tiempo desde que los había escrito y el que se mató era otro, alguien que estaba ya muy lejos de su excepcional debut como narrador de cuentos. El que se mató estaba triste y simplemente podrido de talento. No era el vanguardista cuyo objetivo artístico, junto al de James Joyce, había sido el más original entre todos los de los literatos de vanguardia que se movían por los cafés del Boulevard Saint-Michel de París. Estoy de acuerdo con César Aira, cuando afirma que los vanguardistas aparecieron cuando se hubo consumado la profesionalización de los artistas y se hizo necesaria la tabla rasa. Pienso que ahora, cuando existe la novela profesional en un estado muy correcto, que no puede ser superado, y la situación corre peligro de congelarse, lo que necesita la narrativa actual, en lengua castellana, es empezar de nuevo. Es lo que necesitaba la narrativa mundial cuando Hemingway, al publicar su primer libro, se propuso recuperar el gesto del aficionado a inventar nuevas prácticas que devolvieran al arte de escribir relatos la facilidad de factura que tuvo en sus orígenes, hacer que la palabra y la estructura comunicaran pensamiento, sentimiento y también sentido físico. Esto que nos parece fácil de hacer ahora, sobre todo porque nos lo enseñó Hemingway y luego lo han desarrollado con especial acierto Salinger y Carver, no era así en un tiempo en que la literatura aún significaba bordar bien en un costurero con adornos neogóticos de ser posible, mucho espadachín, educación de colegio de élite y otras zarandajas. No se puede hablar de la evolución del cuento moderno sin pensar en Hemingway. Un cuento siempre cuenta dos historias, ha dicho Ricardo Piglia. Para él, el cuento clásico, Paul Quiroga, narra en primer plano una historia y construye en secreto la otra y el efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. En cambio, en la versión moderna del cuento, Chekhov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de Dublineses y desde luego Hemingway, se relatan dos historias como si fueran una sola. En los cuentos de Hemingway, lo más importante nunca se cuenta y la historia secreta se construye con lo no dicho. Esto es claramente visible en algunos de sus más inolvidables relatos. Pienso en un gato bajo la lluvia, en los asesinos, al que tanto debe por setó el cineasta Tarantino, en mientras los demás duermen, en un lugar limpio y bien iluminado, en el gran río de los corazones. Como ha señalado García Márquez, lo mejor de los cuentos de Hemingway es la impresión que causan de que algo les quedó faltando. Eso es precisamente lo que les confiere su misterio y su belleza. En el gran río de los corazones, por ejemplo, la historia secreta, los devastadores efectos de la guerra en el pobre Nick Adams, está hasta tal punto cifrada que el relato parece la descripción banal de una excursión de pesca. Es impresionante la maestría que despliega Hemingway en este relato, ya que logra que se note la ausencia de la historia que falta. Lo mismo pasa con Un gato bajo la lluvia, el mejor de todos sus relatos, donde la soledad de las parejas, como diría Dorothy Parker, es la historia secreta que subyace, bajo la descripción trivial, de los intentos de una jovencita recién casada por proteger a un gatito desamparado, que bien podría ser el hombre con quien comparte su luna de miel. Uno de los cinco mejores cuentos de la historia de la literatura. Sus relatos más festejables fueron escritos en el mejor París de todos los tiempos. Yo no sería escritor de no haber leído París era una fiesta a los 18 años en ese mismo café de la Place de Saint-Michel que él dijo que era estupendo para escribir porque le parecía simpático, caliente, limpio y amable o, en los términos del camarero viejo de uno de sus grandes cuentos, un lugar limpio y bien iluminado. Hablo de ese café donde nos cuenta que se encontró a esa muchacha bella y diáfana que vio entrar una tarde de vientos helados. La que encontré también yo en mi primer viaje a París, sentado incrédulo en ese mismo café donde intentaba escribir mi primer cuento mientras miraba a una muchacha que tomaba té y leía un libro. Ella me había dejado muy impresionado pues, aunque hoy parezca ya mentira, era impensable en la Barcelona de mediados de los años 60, ver a una chica sola en un café y ya no digamos leyendo un libro. Pero sobre todo lo que más helado me dejó fue que la muchacha del cuento de Hemingway siguiera allí, encantadora, de cara fresca como una moneda recién acuñada si vamos a suponer que se acuñan monedas de carne suave de cutis fresco de lluvia. Ya no seré más que esto, repetía Baroja al final de sus días cuando alguien le hablaba de cambios. Pero Hemingway, que admiró mucho a Baroja, sin que éste muy claro que lo hubiera leído, quiso ir y ver más allá de su mirada, más allá de su aliento breve y genial de cuentista. Pretendía ir al otro lado del río y entre los árboles, más allá de esa feliz inspiración instantánea de la que hablaba Rambó, la que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato. Más allá, en fin, de sus geniales miniaturas, adentrándose en el riesgoso terreno de la novela y rebasando así, como por otra parte, ya así en su exagerada vida, sus propios límites. Me di cuenta de que tenía que escribir una novela, pero parecía imposible conseguirlo, precisamente cuando, esforzándome con gran dificultad, había aspirado a meter en un solo párrafo el destilado de todo lo que sale en una novela. A excepción de El viejo y el mar, el novelista Hemingway no fue bien acogido por la crítica. Se habló de un progresivo deterioro del nivel literario y eso lo amargó. Pero yo estoy con Roberto Bolaño cuando piensa que incluso en Tener y no tener, que tiene fama de ser su peor novela, hay algo hermoso y artístico, aunque puede resultar una obra irregular. Lo mismo sucede con Por quién doblan las campanas y sobre todo con la más vapuleada de todas al otro lado del río y entre los árboles. A pesar de los errores estructurales y los descuidos anómalos en un técnico tan genial, Hemingway dejó en esa novela tanto de sí mismo que consiguió transmitir la emoción de los temas esenciales de su obra, la inutilidad de la victoria y la elegancia en el sufrimiento. Lo importante es que como todos los grandes escritores, Hemingway se arriesgó buscando rebasar sus propios límites y si se equivocó tenía derecho a ello. Es una manera muy curiosa de avanzar en el arte de la escritura hacerlo a la manera de un artesano, a trompicones, corrigiéndose de continuo y creciendo con cada error. No hay que olvidar que como dice Borges el gran Hemingway como Kipling se veía a sí mismo como un escrupuloso artesano. Lo fundamental para él era justificarse ante la muerte con una tarea bien hecha. La inutilidad de la victoria iba a conocerla cuando al concedérsele el Nobel se lamentó de su incapacidad para ir a Estocolmo alegando las secuelas de la conmoción cerebral producida por dos aterrizajes violentos y sucesivos en África. De hecho, sufría una degeneración física y nerviosa general. En cuanto a la elegancia en el sufrimiento, no puede decirse que hiciera demasiada gala de ella al final de sus días. Perfumado de alcohol y de la mortal nicotina de su vida, decidió una mañana despertar a todo el mundo con sus disparos de divorciado de la vida y de la literatura. La semana pasada trató de suicidarse, dice de un cliente un camarero viejo en un lugar limpio y bien iluminado. Cuando el camarero joven le pregunta por qué, recibe esta respuesta. Estaba desesperado. Hemingway había cambiado Cuba por esa casa de Ketchum que era una casa para matarse. Un domingo por la mañana se levantó muy temprano mientras su mujer aún dormía. Encontró la llave de la habitación donde estaban guardadas las armas, cargó una escopeta de dos caños que había empleado para matar pichones, se puso el doble cañón en la frente y disparó. Paradójicamente, dejó una obra por la que pasean todo tipo de héroes con estoico aguante ante la adversidad. Una obra que, como dijo Anthony Borges, ha ejercido una influencia que va más allá de la literatura, pues incluso el peor Hemingway nos recuerda que para comprometerse con la literatura uno tiene primero que comprometerse con la vida. París, España, África, Cuba, lugares amados por Hemingway. Estas páginas de su París era una fiesta, libro de rasgos autobiográficos. Esra Pounds se portó siempre como un buen amigo y siempre estaba ocupado en hacer favores a todo el mundo. El estudio donde vivía con su esposa Dorothy en la Rue Notre-Dame de Shams tenía tanto de pobre como tenía de rico el estudio de Gertrude Stein. El de Esra solo tenía mucha luz y una estufa para calentarlo y había pinturas de artistas japoneses amigos suyos. Eran todos nobles en su país de origen y llevaban el pelo muy largo. Era un pelo de un negro muy brillante que basculaba adelante cuando hacían sus reverencias y a mí me impresionaban todos mucho pero no me gustaban sus pinturas. No las comprendía pero no encerraba ningún misterio y en cuanto llegué a comprenderlas me importaron un comino. Lo lamentaba muy sinceramente pero no pude hacer nada por remediarlo. Los cuadros de Dorothy sí que me gustaban mucho y Dorothy me parecía muy hermosa con un tipo maravilloso. También me gustaba el busto de Esra que hizo Godier y me gustaron todas las fotos de obras de este escultor que Esra me enseñó y que estaban en el libro del propio Esra sobre él. A Esra también le gustaba la pintura de Picabia pero a mí me parecía entonces que no valía nada. Tampoco me gustaba nada la pintura de Wynham Lewis que a Esra le entusiasmaba. Siempre le gustaban las obras de sus amigos lo cual está muy bien como prueba de lealtad pero puede ser un desastre a la hora de dar juicios. Nunca discutíamos sobre cosas de estas porque yo guardaba la boca callada cuando algo no me gustaba. Si a una persona le gustaban las pinturas o los escritos de sus amigos yo lo miraba como alguien parecido a lo de la gente que quiere a su familia un tiempo antes de tomar una actitud crítica ante su propia familia la de sangre o la política pero todavía es más fácil ir tirando con los malos pintores porque nunca cometen maldades horribles ni le destrozan a uno en lo más íntimo como son capaces de hacer las familias. Con los pintores malos basta con no mirarles pero incluso cuando uno ha aprendido a no mirar a las familias ni escucharlas ni contestar a las cartas la familia encuentra algún modo de hacerse peligrosa. Ezra era más bueno que yo y miraba más cristianamente a la gente. Lo que él escribía era tan perfecto cuando se le daba bien y él era tan sincero en sus errores y estaba tan enamorado de sus teorías falsas y era tan cariñoso con la gente que ya le consideré siempre como una especie de santo. Claro que también era iracundo pero acaso lo han sido muchos santos. Ezra quiso que yo le enseñara a boxear y un día que le daba una lección en su estudio a última hora de la tarde conocí a Gia Windham Lewis. Ezra boxeaba desde muy poco tiempo y me avergonzaba que se mostrara torpe ante un amigo suyo y procuré que diera la mejor impresión posible. Pero no podía darla muy buena porque la práctica de la esgrima le había resabiado y yo estaba todavía intentando lograr que concentrara su boxeo en la mano izquierda y guardara el pie izquierdo adelantado y que cuando tuviera que adelantar el pie derecho lo hiciera paralelamente al izquierdo. O sea que estábamos todavía en lo básico. No llegaba nunca a enseñarle cómo se dispara un gancho de izquierda y en cuanto a enseñarle el hábito de retirar su derecha eso lo reservaba para el futuro. El modo como acabaron las relaciones con Gertrude Stein fue bastante extraño. Nos habíamos hecho muy amigos y yo le había hecho varios favores en cosas prácticas tales como lograr que su largo libro empezara a publicarse por entregas en la revista de Ford y ayudar en la dactilografía del manuscrito y la corrección de las pruebas y empezábamos a ser amigos más íntimos de lo que yo podía sensatamente desear. Nunca se saca gran cosa de que un hombre sea amigo de una mujer célebre aunque puede ser agradable antes de que se tuerza hacia la suerte o la desgracia y por lo regular todavía se saca menos cuando se trata de escritoras realmente ambiciosas. Una vez me excusé por haber pasado cierto tiempo sin visitar el 27 de la Rue de Fleure alegando que no sabía si era probable que Mrs. Stain se encontrara en casa y entonces ella me dijo pobre hombre Hemingway aquí está usted en su casa lo digo con toda sinceridad créame entre siempre que quiera y la doncella la mencionó por su nombre pero lo he olvidado le atenderá y usted se instala a sus anchas hasta que yo llegue. No abusé del ofrecimiento pero a veces me dejaba caer por allí y la doncella me servía una copa y yo miraba los cuadros y si Mrs. Stain no aparecía daba las gracias a la doncella y dejaba una nota y me iba. Cuando Mrs. Stain y una compañera se disponían para un viaje al sur de Francia en el coche de Mrs. Stain ella me pidió que la visitara cierta tarde para despedirnos. Nos había invitado a que Hadley y yo fuéramos a verla al lugar de sus vacaciones quedándonos en un hotel pero nosotros teníamos otros planes y otros lugares a donde queríamos ir. Naturalmente no se dice esto con franqueza sino que a uno le gustaría mucho ir con los amigos y hará todo lo posible y a última hora no hay manera. Empecé a dominar el sistema para no obedecer a las invitaciones tuve que aprenderlo. Mucho después Picasso me dijo que cuando los ricos le invitaban él aceptaba siempre porque así se ponían tan contentos pero luego salía un obstáculo y no había manera. De todos modos no lo decía por Mrs. Steyn sino por gente muy distinta. Hacía un hermoso tiempo de primavera cuando bajé para Mis Adioses desde la plaza de L'Observatoire atravesando el Petit Luxemburgo. Los castaños de Indias estaban en flor y había muchos niños jugando en las sendas de gravilla mientras sus niñeras se sentaban en los bancos y vi a muchas palomas torcaces en los árboles y además oía a otras que eran invisibles. La doncella abrió la puerta sin que yo tocara el timbre y me dijo que entrara y esperara. Mrs. Steyn llegaría de un momento a otro. Era antes de mediodía pero la chica me sirvió una copa de aguardiente la puso en mi mano y me guiñó el ojo con alegría. El incolor o alcohol me sabía bien en la lengua y lo tenía todavía en la boca cuando oí a alguien que hablaba dirigiéndose a Mrs. Steyn y nunca he oído a nadie dirigirse en tal forma a otra persona. A nadie nunca en ninguna parte. Luego me alcanzó la voz de Mrs. Steyn defendiéndose y suplicando decía esto no cielo no hagas esto no por favor no hagas esto haré todo lo que me pidas pero no cielo esto no por favor no lo hagas no cielo no por favor no. Tragué la bebida y dejé la copa en la mesa y salí disparado hacia la puerta. La doncella meneó el índice apuntándome y murmuró no se marche estará con usted enseguida tengo que irme le dije procuré no oír nada más mientras me alejaba pero la cosa continuaba y el único modo de no oír era no estar allí no era agradable oír a una y las respuestas de la otra eran peores. Ya en el patio pedí a la doncella por favor diga que nos encontramos en el patio que yo no pude entretenerme porque un amigo ha caído enfermo desea la señora buen viaje de mi parte ya escribiré entiendo monsieur qué lástima que tenga usted tanta prisa sí dije qué lástima y así acabó todo para mí de un modo bastante estúpido aunque seguía haciendo pequeños recados aparecí cuando se me requería llevé a agentes que eran deseadas y esperé mi despido junto con la mayoría de los hombres amigos cuando llegó la época en que nuevas amistades se introdujeron daba pena ver nuevos cuadros sin valor colgados al lado de los grandes cuadros pero a mí ya no me importaba no me importaba un comino ella se peleó con todos los que la queríamos excepto con Juan Gris y con este no pudo pelearse porque se había muerto además me parece que a él no le hubiera importado porque ya nada le importaba según se ve por sus últimos cuadros finalmente ella se peleó también con los nuevos amigos pero nosotros ya no seguíamos las fluctuaciones de la situación llegó a parecerse a un emperador romano lo cual está muy bien si a uno le gusta que las mujeres se parezcan a emperadores romanos pero Picasso la había retratado y yo me acordaba muy bien de ella cuando se parecía a una mujer friulana por fin todo el mundo o casi todo el mundo se reconcilió con ella para no parecer pedante o resentido pero yo nunca pude reconciliarme de verdad no pude reconciliarme ni de corazón ni de cabeza esto que la cabeza no sea capaz de reconciliarse es lo peor que pueda pasar pero aquel caso era más complicado todavía hoy en literatura para oír un homenaje a Ernest Hemingway una semblanza de Enrique Vilamatas y apartes de París era una fiesta libro de rasgos autobiográficos y aparte de las orquestras playing oh even the palms seem to be swayed when they be